Santa Sede. El Vaticano prepara un consistorio y clausura de jubileo de película. El consistorio convocado por el Papa Francisco para el sábado 20 de noviembre en el que creará 17 nuevos cardenales y la mesa de clausura del jubileo con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro serán de película por la extraordinaria calidad técnica con la que serán retransmitidos a todo el mundo. Así lo anunció Monseñor Darío Eduardo Viganó, prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, quien ofreció este martes 14 de noviembre algunos detalles al respecto. Gracias a la colaboración del Centro Televisivo Vaticano y Radio Vaticana, junto con varias empresas especializadas en tecnología, estos dos históricos eventos podrán seguirse por primera vez en Ultra HD y High Dynamic Range HDR, que permiten el máximo nivel de calidad de las imágenes. La Secretaría para la Comunicación explicó que esto atiende a la petición del pontífice de favorecer la búsqueda y el desarrollo de soluciones nuevas para estar al día con la actualidad tecnológica global y para hacer la misión comunicativa de la Iglesia adecuada a los procesos evolutivos. Este evento representa también el bautismo de un nuevo grupo de relaciones internacionales, fruto del proceso de consolidación de los diferentes medios de comunicación vaticanos, afirmó Monseñor Vigano.